Bueno, como decía, se creó una agenda nacional de investigación que va a participar de esta tecnología, en donde lo que pretendimos fue reunir a todas las instituciones de investigación, perdón, en la investigación científica del país, es realizar sus propias agendas y juntarlas en una sola gran agenda nacional, todos los que son tejidos, lo cual es que como que no se acasan a ver bien ahí, pero el primero es vincular las cadenas productivas con la investigación, el segundo es establecer líneas de trabajo comunes, el otro es editar duplicidades, que también se le hace aquí, y finalmente contribuir las vendas agrícolas del Plan Nacional Agrícolas, que se dan a conocer a finales de este mes de marzo. Entonces, esta es una agenda mencionada, y sobre ella circula todo lo que es innovación, investigación y transferencia de tecnología. Es un momento muy amplio, donde se pasa con centros de transferencia que deberá de poseer cada proyecto, y por otra parte, toda la gama de productos, donde se puede trabajar por parte de los investigadores o de las personas morales, en la serie de investigación, y que se aplique individualmente a los estructurales que serían los productores.